Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, soy Rodrigo Maynes y los invito a ver la siguiente información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, se reunió con legisladores afines a la organización magisterial con el propósito de construir una agenda común que permite impulsar los temas relevantes para los maestros a nivel federal, estatal y municipal. En el encuentro, al que acudieron 21 legisladores de distintas entidades del país, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración para que todos, desde su ámbito de competencia, puedan fortalecer las estrategias de defensa de la educación pública y los derechos laborales de los maestros, pero también abordar los temas que son de gran importancia para el país. Por su parte, los legisladores expresaron su pleno compromiso por las causas del magisterio y coincidieron en que realizarán los mejores esfuerzos, especialmente ahora que se discuten modificaciones a la política educativa. Luego de manifestar su beneplácito por el diálogo con la representación sindical, señalaron que mantendrán un trabajo articulado para dar el impulso que requieren los temas de interés gremial, como salarios, prestaciones y los derechos de los niños, además de otros que preocupan a la sociedad, entre los que mencionaron el desempleo, seguridad y combate a la corrupción. Durante el encuentro, dialogaron sobre la reforma educativa, Guardia Nacional, trabajadores de la educación, estudiantes, escuelas, padres de familia, economía, asuntos sociales, género, aspectos jurídicos y seguridad. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Es todo por el momento. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Está usted informado.